Música Música Cuando volverás, cuando volverás Y dime mami a dónde te estarás Cuando volverás, cuando volverás Y dime mami a dónde andarás ¿Por qué me, por qué me haces este muerto? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces este muerto? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Es todo lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios Cuando volverás, cuando volverás Y dime mami a dónde te estarás ¿Por qué me, por qué me, por qué me haces este muerto? ¿Cuándo volverás, cuando volverás Y dime mami a dónde te estarás ¿Cuándo volverás, cuando volverás Y dime mami a dónde andarás ¿Por qué me, por qué me, por qué me, por qué me, por qué me haces este muerto? ¿Por qué me, por qué me, por qué me, por qué me, por qué me haces este muerto? ¿Por qué me, por qué te estarás